De otra de nuestras estructuras principales del tallo y más importantes para la vida y para nuestras emociones, como lo es el mesencéfalo, ¿no? O cerebro medio. El mesencéfalo, mírenlo acá, está ubicado alrededor del acueducto de silvio, acueducto cerebral, como lo hemos dicho. Tiene dos divisiones principales, en la parte dorsal el tectum y en la parte ventral el tegmentum. ¿Sí? Tectum o techo del cuarto ventrículo. ¿Sí? Muy bien. Vemos aquí el acueducto cerebral, este espacio que se ve en el centro. Y hacia la parte dorsal vamos a tener el tectum o colículos superiores e inferiores alrededor del acueducto cerebral, una sustancia llamada sustancia gris periacueductal. ¿Sí? Y ventral ya vamos a tener el tegmentum. ¿Sí? Todo esto. Bien. Como les digo, dependiendo de donde hagamos el corte, como lo hicimos acá, pues entonces estas protuberancias, estos chichoncitos, se van a llamar los colículos superiores. ¿Sí? ¿Sí? Que están en el tectum. Tenemos la sustancia gris periacueductal. Ya en el tegmentum vamos a tener diferentes núcleos. Por ejemplo, acá, el par craneal 5. ¿Sí? El par craneal 3. Tractos espinotalámicos, estos serían vías sensoriales y motoras. La formación reticular, que tiene que ver con el SARA, que les mencionaba hace un rato. El lénisco medial, que también son tractos ascendentes y descendentes. Y que, o sea, básicamente van a formar los pedúnculos, los tractos corticopontinos, los pedúnculos cerebrales. La sustancia negra, que produce principalmente dopamina. Son células dopaminérgicas. ¿Sí? El núcleo rojo, que es un área muy importante también para la postura y el tono muscular. El par craneal 3, el nervio oculomotor. Y acá estará el núcleo del par craneal 3, como lo dice. ¿Sí? Bien. Y más anterior, pues vamos a tener el de quiasma óptico. Y listo. Tenemos diferentes cortes del mesencefalos. Si ustedes se fijan en el centro, entonces, ¿qué podemos ver acá? Vean el acueducto cerebral en todo el centro. Vean el tectun en la parte más hacia la izquierda en esta imagen. ¿Sí? Y ahí se van cambiando de los colículos inferiores hacia los colículos superiores. ¿Sí? La sustancia gris peracueductal alrededor del tectun. Digo, del acueducto. ¡Qué pena! Si se dan cuenta, aquí se ve muy oscurita. Y todo esto es sustancia negra. Son muy grandes las sustancias negras. Varios pares. Aquí comienzan a formarse los pedúnculos cerebrales. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Sustancia negra, colículos, acueducto, sustancia gris peracueductal. Y esto, diferentes núcleos. Y esto, los pedúnculos cerebrales. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Sustancia negra, etcétera. Estos serán los ojos, ¿no? Como se va construyendo. Este es otro corte. Un corte más caudal. Sí, más hacia la cola. Entonces, vemos aquí el área tegmental ventral, que produce dopamina. La sustancia negra. También como los pedúnculos. Y bueno, la sustancia gris peracueductal, el acueducto cerebral, los colículos inferiores, el núcleo oculomotor. Que lo hemos visto, ¿no? Funciones del mesencefalo, de acuerdo a todas estas estructuras que acabamos de ver. Entonces, el mesencefalo va a tener al menos tres funciones muy claras. Funciones sensoriales. A través de los colículos superiores e inferiores, va a permitir la integración tanto de la visión como de la audición. Pero no es una función como tal de discriminación. Uno con los colículos superiores e inferiores no puede discriminar objetos. Solamente es capaz de localizar la fuente, la posición o el movimiento de los objetos. Entonces, son estructuras muy primitivas que permiten procesar dónde están los sonidos o dónde están los objetos visuales. Y esto se integra en dos funciones. Podríamos llamarlo sensorial, pero también podríamos llamarlo atencional. Es una convergencia de dos funciones sensoriales bien importantes. Digo, de dos funciones cognitivas, las sensoriales y las atencionales. En atención, principalmente con respecto a algo que se conoce como orientación atencional. Poder saber hacia dónde hay que dirigir los sentidos para percibir, orientarnos en el espacio. Entonces, las funciones sensoriales atencionales de orientación que permiten dirigir los ojos, que permiten dirigir la cabeza, el cuerpo, hacia la fuente, ya sea visual o auditiva de los sonidos. Entonces, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, si ustedes juegan un deporte, si ustedes, pues, no sé, por ejemplo, ustedes hacen... ¿Alguno de ustedes juega algún deporte? Valery. Ay, no, profe. No juego un deporte, sino que justo tengo una pregunta. Pero, pues, termina el ejemplo. ¿Tú has jugado algún deporte alguna vez? Ah, sí, tenis. Tenis, listo, Valery. Tú has jugado tenis. Recuerden de prender la cámara cuando van a participar, para poderlos ver. Entonces, Valery, cuando tú vas a golpear la pelota con la raqueta, ¿cierto? Tú tienes tiempo de pensar hacia dónde, racionalmente y lingüísticamente, ver el color de la pelota, ver y decir, uy, yo quiero hacer esto, todo lo va a pegar hacia allá, le va a pegar. ¿Hay tiempo de hacer todo ese pensamiento racional? No, profe, es algo como más de reflejos, o sea, el hecho de la pelota, mirar la pelota y ya, golpearla. Es más, tú ni siquiera estás todo el tiempo viendo la pelota, sino estás viendo hacia dónde va a llegar la pelota. Estás anticipando el movimiento de la pelota. O sea, uno de las primeras cosas que le enseñan. No se quede mirando la pelota, sino trates de anticiparse hacia dónde va a llegar, ¿cierto? Sí, exacto. Uno para un fútbol, básquetbol, lo que sea, uno no mira, sino uno se está anticipando todo el tiempo. Esto lo haces gracias a los colículos superiores de la visión, que te permiten percibir el movimiento, la velocidad del movimiento, y anticiparte hacia dónde va a estar la pelota para poder golpear la pelota efectivamente. Sí, cuando conducimos un auto, cuando estamos corriendo, cuando caminamos, todo el tiempo estamos usando nuestros colículos superiores e inferiores para poder ser funcionales con respecto, porque el mundo se mueve todo el tiempo, o nosotros movemos todo el tiempo con respecto al mundo, ¿no? Y para eso también nos orientamos sabiendo hacia dónde tenemos que mirar, oír o movernos, la orientación atencional. ¿Cuál era tu pregunta, Valery? Iba a preguntar que si eso, o sea, esto que estamos viendo de estas funciones, son las que se afectan cuando, por ejemplo, uno recibe un golpe en la cabeza, ya sea, yo que sé, en un deporte o un accidente, y que uno quede medio desorientado. O sea, si son estas cosas. No necesariamente. Si se llegan a afectar esas funciones, es muy grave. Lo que ocurre es un cambio general en el funcionamiento más global de todo el encéfalo. Vamos a ver más adelante el tálamo y las conexiones de los núcleos inespecíficos del tálamo, ¿no? Entonces, el tálamo está integrando señales de varios componentes del cerebro para generar un estado de conciencia, para generar una noción del estar aquí, ahora, percibiendo, despiertos, integrando el mundo. En realidad, lo que vemos es que el céfalo, por todo lado, está funcionando por partecitas, ¿no? Y necesitamos unir la percepción visual, auditiva, la sensación del estar aquí, la sensación del tiempo, y la actividad talámica, a través de la resonancia de estos núcleos inespecíficos, va a ser muy importante, ¿no? Cuando tú consumes un fármaco, cuando tienes un golpe en la cabeza, un trauma cranencefálico, se llama, o estás bajo una situación de altísimo peligro, como estrés traumático bien intenso, puede ser que el funcionamiento metabólico, químico, o la inflamación, o el mismo trauma, genere una distorsión en el funcionamiento global del encéfalo, ¿sí? Y eso va a hacer que el tálamo no pueda hacer bien su función de unir todo, y entonces vamos a tener como esos estados de no saber de cómo estar medio sonoliento, no poder saber muy bien dónde está uno, pero no es que se esté dañando, o se haya dañado el mesencéfalo, o haya alteraciones del mesencéfalo, es más de la actividad global de todo el encéfalo. Vale, profe, gracias. Vale, Hanna. ¿Prende la cámara? Sí, por favor. No, yo te iba a decir que, pues, es que te estabas hablando como de los deportes y eso, y pues yo iba a decir que yo practico patinaje, pero entonces quería poner como un ejemplo, y nosotros como muchas veces no, o sea, a pesar de hacer como la técnica de curva, los empujes y eso, no es como que uno diga como, ay, lo tengo que hacer o cómo lo hago, sino que creo que uno al principio pues es consciente de eso, como que se siente raro y como cuando uno está aprendiendo, o cuando uno lo ponen en el pasto y uno siente todo, pero ya después como que se automatiza, y de hecho a uno lo llaman como a ese volver a, como a reaprender, cuando uno está haciendo las cosas mal, entonces por eso le dicen a uno como, ay, no hagas las cosas mal, porque se automatiza mal, entonces, sí, eso tiene que compartir. Eso, el ultra extinto, los que ven Goku, esto, sí, y mira, por ejemplo, si tú estás corriendo, ¿cierto?, y de un momento a otro ves una grieta, ¿sí?, o algo pasa corriendo, o otro participante se te adelanta, tú no tienes tiempo ni siquiera de ver el número del participante ni identificar quién fue, ¿cierto?, tú respondes inmediatamente, ¿sí?, haces ajustes corporales, eso lo haces gracias a tus colículos, ¿sí?, gracias, Jala. Muy bien, otros componentes funcionales de el... tienen que ver con el movimiento, ¿sí?, en el mesencefalo, ¿no?, entonces el mesencefalo también participa en funciones motoras, básicamente a través de la sustancia negra, la sustancia negra va a ser un centro de producción de dopamina, y va a ser importantísimo para aprender, para tener, aprender, sí, a controlar el tono muscular y la velocidad del movimiento, y para aprender a controlar en general darle forma al movimiento, ¿no?, algo que se va, que lo vamos a conocer como funciones extra piramidales, ¿sí?, daños en la sustancia negra, pues van a hacer que no se produzca dopamina y que no puedas iniciar adecuadamente el movimiento, ¿sí?, y entonces si tú no puedes iniciar el movimiento, lo que vas a hacer es muchos intentos de movimiento que son sin poderlos iniciar adecuadamente, entonces eso se ha reflejado con movimientos distales, como temblores, y eso es típico de una demencia, de una enfermedad, ¿saben cuál enfermedad es?, la enfermedad de Parkinson, sí, el Parkinson, y básicamente la causa del Parkinson es que se daña la sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí?, por problemas, parece que autoinmunes y otro tipo de estrés y mala nutrición. Muchos dicen que el Parkinson no comienza en el cerebro, sino comienza en los intestinos, hay varias cosas bien interesantes sobre eso. Bueno, el núcleo rojo es un núcleo que tiene que ver con el tono muscular también y los pares 3 y 4, pues con los movimientos de los ojos, ¿no? Hay una película muy bonita, no sé si se la recomiendo para que la vean, se llama La escafandra de la mariposa, y es una persona que tiene una lesión por debajo del mesencéfalo, en la protuberancia, y solamente puede mover los ojos, porque lo único que tiene habilitados son los músculos de los pares 3, 4, o sea, puede parpadear y mover los ojos a la derecha, a la izquierda y ya, no más. Y con base en eso, pues, se escribe un libro. Ustedes vean la película que es muy bonita, es chistosa, es muy interesante, ¿no? La escafandra de la mariposa. Y van a estudiar algo de neuro. Y las funciones afectivas del mesencéfalo ya tienen que ver con dos áreas principales. La sustancia grisperacueductal que ustedes leyeron, tiene que ver con respuestas emocionales, afectivas, estereotipadas, ¿sí? Respuestas de agresión, respuestas de huida, respuestas de cópula, respuestas viscerales, con los cambios viscerales que van a ir descendiendo hacia la protuberancia del vulvorraquidio, ¿no? Con el quedarse congelado, con el sentir miedo. Entonces, todas las respuestas, los comportamientos estereotipados que acompañan las emociones tienen que ver siempre con la sustancia grisperacueductal. Si el dolor, el placer, si los orgasmos, todo tiene que ver con la sustancia grisperacueductal. Y, por último, el área tegmental ventral es también una parte, entonces acá se produce dopamina. La dopamina se produce en la sustancia negra y en el área tegmental ventral, ATV. Y la dopamina que se produce aquí va a formar algo que se conoce como el circuito de recompensa o de búsqueda de recompensas, ¿sí? Si esa zona no está lo suficientemente activa produciendo dopamina, pues vamos a tener un trastorno llamado anedonia, o abulia mejor. La abulia y es que no tenemos ganas de hacer nada, porque para querer hacer algo, el deseo, las ganas de, necesitan de producción de dopamina en el área tegmental ventral. La falta de deseo, en buena medida, es porque no se produce o no se libera dopamina a partir de las neuronas que están y se extienden desde el área tegmental ventral. ¿Sí? Ese es el camino del deseo, podríamos decirlo. Ahí inicia la ruta del deseo, en el área tegmental ventral. La pérdida de deseo, para lo que sea, tiene que ver con alteraciones en esta comunicación dopaminérgica. Esto también le llaman el circuito mesolímbico dopaminérgico. Y si ya tenemos un exceso de actividad, pues tendremos un exceso de ganas, un exceso de deseo. ¿Qué enfermedades creen que se den por un exceso de deseo? Que tengas muchas ganas de comer algo y consumir algo, de comprarle lo que sea. ¿Qué enfermedades creen que se den por un exceso de deseo? Dime Rebeca. ¿Exceso de compulsión? El TOC puede ser el trastorno excesivo compulsivo. Hay un trastorno excesivo compulsivo muy claro que afecta a muchos jóvenes. ¿Será hacia el consumo de qué? Dime, Valery. Alcohol. Por ejemplo, las adicciones al alcohol. Muy bien, María Juliana. Perdón, ya. ¿La adicción al sexo o la ninfomanía? Puede ser al sexo, puede ser a lo que sea. A comprar, a los zapatos, a la pareja. Sí, eso sí, a la tóxica, al tóxico, ¿cierto? A las drogas, todo lo que sean adicciones conductuales o farmacológicas, están relacionadas con una alteración o una hiperactividad en el área tegmental ventral. Y las drogas adictivas, entre más adictivas, más cambios epigenéticos generan en las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. ¿Sí? Sofía, ¿vas a decir algo, Valery? Profe, tenía una pequeña pregunta. ¿Ese dolor es solo el físico? O sea, por ejemplo, que si uno se golpea, o también el tipo, por ejemplo, de dolor que sí pierde un ser querido o algo así. O sea, o entra cualquier tipo de dolor o solo el físico. Aquí principalmente tiene que ver con percepciones de dolor físico. Ok, gracias. María Juliana, ¿vas a decir algo? Bueno, cámaras, no me están enciendiendo las cámaras, si no les voy a dar más la palabra y no me encienden las cámaras. Listo, Rebeca y María Juliana y Valery. Bien, hasta ahí sería el mesencéfalo. ¿Listo? Vean la importancia.